Hola, ¿qué hay? Pues otra vez voy a hablar de Chris Silva, es un jugador que ya se menciona en muchos canales, en Twitter, en foros, pero el caso es que Chris Silva sí puede ser el perfil que más o menos puede necesitar Baskonia, en el caso de que se veía Stevenino, un clásico pivot que hemos visto en equipos rivales como Fener, Milán, que es un 2-0-3 fuerte atlético con capacidad de rebotear para defender y seguramente es lo que necesite Baskonia, una heroiga a la que viene que no creo que baje ni mucho menos el nivel físico y seguramente Chris Silva, que es americano con pasaporte gabonés de 26 años y que ha estado en el filial de Atlanta Hawks haciendo 14 puntos nuevos rebotes, creo que luego jugó un partido en NBA con Dallas, pero vamos, que cada año lo intenta, sobre todo tuvo varios partidos hace un par de años con Miami Heat, pero el caso es que no termina de encontrar Silva hueco con el NBA y quizá un destino como Baskonia para juntarse con un compañero suyo en la Universidad de Socralina como Mike Conchar, pues sería una cosa interesante para Chris Silva. ¡Hasta luego!